Este día, 2 de diciembre, recordamos el nacimiento y la trayectoria de Leo Vincent Gordon, más conocido como Leo Gordon. Nació el 2 de diciembre de 1922. Falleció el 26 de diciembre del año 2000. Leo Vincent Gordon fue un actor y escritor estadounidense. Gordon nació en Brooklyn, en la ciudad de Nueva York, el 2 de diciembre de 1922. Criado por su padre en la pobreza extrema, Gordon creció durante la Gran Depresión. Gordon comenzó su carrera en el escenario y trabajó con sus compañeros actores Edward G. Robinson y Tyrone Power. Pronto fue descubierto por un agente de Hollywood en una producción de Los Ángeles, En the Darkness at Noon. A lo largo de su carrera, Gordon aparecería en más de 170 producciones cinematográficas y televisivas, desde principios de la década de 1950 hasta mediados de la de 1990. En el año de 1954, Gordon interpretó al forajido Bill Dolan, un nativo de Arkansas que fundó la pantilla Wild Bunch, que operaba principalmente en Kansas, en la serie de televisión sindicada Stars of the Century, protagonizada y narrada por Jim Davis. Gordon apareció en múltiples papeles en el drama criminal de la ABC, de 1959 de Robert Stack, Los Intocables. Gordon también actuó como estrella invitada en la serie del oeste de la ABC y Warner Brothers, The Alaskans, junto a Roger Moore. En el año de 1964, Gordon ganó un Emmy en The Defenders, por mejor interpretación individual de un actor en un papel principal. Allí interpretó al condenado Joey Trasili en un episodio titulado El Loco. El último papel de Gordon fue en Wyatt Earp, en un episodio de 1994, de la serie de televisión The Young Indiana Jones Chronicles. También apareció en la película Maverick ese mismo año con Mel Gibson, Jodie Foster y James Gardner. Gordon también fue un prolífico guionista y novelista, generalmente acreditado como Leo B. Gordon. Escribió docenas de guiones para series de televisión y películas, a veces escribiendo un buen papel para sí mismo. Después de luchar con una breve enfermedad, Gordon murió de insuficiencia cardíaca, mientras dormía a la edad de 78 años, en su casa en Los Ángeles, California, el 26 de diciembre del año 2000. Esto fue Parte de la Vida y la Historia del actor y escritor estadounidense Leo Gordon, recordando ese día 2 de diciembre, la fecha de su nacimiento.